Donde vemos esta cola kilométrica, de verdad, la gente con lluvia esperando poder llenar su tanque. Ellos habían informado que hay muchos abusadores que se meten por delante y algunas veces les dan algo a los guardias nacionales para que lo dejen entrar más rápido. Y aquí hay gente que tiene casi dos días esperando para hacer su cola. Desde la avenida Donaiparra, reportó Pedro Lares. ¡Gracias por ver el video!